Sin corrupción no se puede gobernar España, es el factor de gobierno, porque es el reparto del Estado entre los diferentes agentes políticos. El fundamento del poder que tienen hoy los partidos viene directa e incólumemente de Francisco Franco a Amonde. Creo que el primer ejercicio que hay que hacer hoy en día de honestidad y de querer evolucionar hacia algo mejor de lo que tenemos es precisamente definir las cosas por lo que son. Y en España no vivimos en un régimen democrático, vivimos en un régimen partidocrático, en un estado de partidos. Rubén, ¿vivimos en una democracia real ahora mismo? No, yo creo que eso, toda la gente que me ha escuchado, no por el hecho de haberme escuchado, sino el hecho de haber escuchado los fundamentos que defiendo, igual que los que he defiendo mucha gente en este país, pero que por defender esto ha sido defenestrada, apartada tanto de la vida política como pública, como el propio García Trevijano, ya no puede tener ninguna duda. Todos los regímenes políticos necesitan ponerse la coletilla de democráticos, porque la democracia, desde Aristóteles, es el régimen político revestido de mayor legitimidad, porque de alguna manera a aquel que afecta las decisiones políticas se le también atribuye la facultad de poder influir en esas propias decisiones, y eso le gusta a la gente. Entonces, dicen, bueno, pues si yo puedo de alguna manera influir, estoy más dispuesto a aceptar ese régimen político, que no si es un dictador, que de acuerdo con Comulguenó en la moral o sea adecuado en el momento, la gente se puede levantar contra él. Por eso todos los regímenes políticos siempre se ponen la coletilla de democráticos. Cuba es una democracia, Corea del Norte es una democracia, el régimen de Franco era una democracia, pues la gente no lo sabe, le llamaban la democracia orgánica. Franco le decía nuestra democracia orgánica. En ciencia los elementos se definen por las actividades, por cómo se comportan, por cómo actúan, igual que en la física, es decir, un elemento de la tabla periódica es boro o es helio o es lo que sea, por cómo se comporta, por cómo actúa. Cuando uno quiera definir un régimen político tiene que ver cómo funciona, cómo actúa, no lo que pone en la Constitución o lo que dice que es, porque siempre va a atender a ese enmascaramiento de legitimidad de soy una democracia. No es simplemente una cuestión de España, es genérico. Cuando uno aborda la cuestión con un mínimo y superficial rigor, estoy hablando de constitucional o de hecho político básico, jamás puede defendir a España como un régimen democrático. España es un estado de partidos, que es una forma de oligarquía, la definición clásica, hay tres formas clásicas de definir el poder, la autocracia, el poder de uno, la oligocracia, el poder de un pequeño grupo y la democracia, el poder de todos. El régimen político clásico definido como oligarquía es que realmente es un grupito de personas el que tiene el poder, el que realmente articula los mecanismos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eso encuentra una evolución histórica, las diferentes formas de gobierno y las diferentes formas de Estado y hoy en día el término técnico, es decir, definido jurídicamente como tal, además por el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn en los años 50, Gerard Leicholf, es estado de partidos. En España vimos una monarquía de partidos, un estado de partidos que es el término, digamos, coloquial es la partidocracia o partidocracia que ya se ha aceptado en la traducción al español. Ese grupito que manda son los jefes de cada partido. Tienen todo el control del legislativo, todo el control del ejecutivo, todo el control del judicial, incluso ahora también prácticamente el control de los medios de comunicación. Son ellos quienes realmente gobiernan el país y el elemento fundamental clave que se necesita para gobernar es el consenso entre todos ellos. Aunque luego estén pegándose y estén lanzando esa información para, obviamente, intentar variar la cuota de poder del adversario, pero en lo sustancial, es decir, en el modo de vida, en la arquitectura institucional, ahí todos están de acuerdo. Todos para ellos la Constitución es sagrada, intocable, fantástica, maravillosa, democrática, excelsa, etcétera, etcétera. Porque es lo que les permite estar ahí. Unos con un 15%, otros con un 40%, unos con el gobierno de España, otros con una diputación, pero al final todos son los que viven de esa estructura. Y esa estructura está definida y arreglada como tal, como partidocracia. Que durante 45 años se ha repetido que vivimos en una democracia, que tal, que no sé cuántos. Sí, también se repiten muchas mentiras durante muchos años para justificar muchos regímenes. Pero creo que el primer ejercicio que hay que hacer hoy en día, de honestidad y de querer evolucionar hacia algo mejor de lo que tenemos, es precisamente definir las cosas por lo que son. Y en España no vivimos en un régimen democrático. Vivimos en un régimen partidocrático, en un estado de partidos. La partidocracia no es lo que hace Sánchez ni lo que hace el gobierno. La partidocracia está establecida en la Constitución de 1978, que es la regla fundamental que establece las reglas de juego del poder político. Si queremos ir de una partidocracia a una democracia, que hay gente que no, ojo, y me parece respetable, eso sería otro debate. Pero si queremos ir de una partidocracia a una democracia, tenemos que empezar por decir, esto es esto y esto es lo otro. ¿Cómo se construye esta partidocracia? Pasamos de un régimen, como ya sabemos, y hay una transición. Y creo que tú lo explicas muy bien, que en esa transición es donde empieza a torcerse algo la cosa con respecto a lo que es la evolución a una democracia real. ¿Qué pasa ahí? Eso es una parte de la historia que, como todos los régimenes que en ese momento tienen el poder, o sea, cuando un régimen tiene el poder, muchas veces oculta y tapa los aspectos más oscuros que no le posibilitan venderse como lo que quiere, como la Revolución Cubana o como cualquier régimen, sea el que sea. O, por ejemplo, Putin en Rusia, en los fundamentos de su poder, ¿de dónde vienen? Pues en España el fundamento del poder que tienen hoy los partidos viene directa e incólumemente de Francisco Franco Pagamonde. Es decir, hoy Sánchez no es que sea un dictador porque Sánchez sea un dictador. Sánchez es un pretencioso y un presuntuoso, un analfabeto, pero es un superviviente político capaz de vender a su madre con tal de seguir en el poder. Pero la articulación del poder que está haciendo está en las instituciones, está en la Constitución. Cuando el señor Sánchez dice, la Fiscalía, en la Fiscalía mando yo, será si quieren una declaración indecorosa de un alarde, digamos, pero está diciendo la verdad como un templo, porque así es como está establecido. El control del legislativo es que así es como está establecido constitucionalmente. Tenemos que contar la historia que no se ha contado, que se ha querido ocultar de nuestra historia reciente para poder encontrar por qué vivimos no en un régimen democrático, sino en una partitocracia. Yo he tenido la suerte y la fortuna, yo no me considero el mejor en muchas cosas, pero sí he intentado siempre rodearme o aprender de los mejores, siempre. Y he tenido la fortuna de aprender uno de los mejores juristas que ha tenido España en el último siglo, que fue Don Antonio García Trevijano Forte, que era un jurista, un señor que se sacó la oposición de notario en tres meses para dar gusto a su padre, luego la dejó cuando ya se murió y se dedicó a la abogacía. Yo aprendí en su programa, yo no iba a clase en la facultad, iba a su programa y tomaba notas con Gabriel Albiá, con el Premio Nacional de Filosofía, que me daban las claves para yo luego ir a la biblioteca, leer y estudiar cosas que en la facultad, vamos, ni estaban ni se las esperaba. Es más, yo a veces interpelaba a algún profesor y al final decía, esto es una pérdida de tiempo, porque al final este señor lo que está haciendo es propaganda. Todo lo que sea derecho político constitucional es pura propaganda en España. Yo les recomiendo a los alumnos de derecho que no vayan, porque al final serán más sanos mentalmente y aprenderán mucho más. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, en los años 60, 70 y 80 hay una confluencia dirigida por Antonio García Trevijano Forte de todas las fuerzas políticas con un compromiso. A la muerte de Franco vamos a hacer una ruptura democrática. Fue cuando se acuñó el término ruptura democrática que lo acuñó García Trevijano, en el que participamos todos en igualdad de condiciones. Y ahí estaba, pues desde el Opus Dei, Santiago Carrillo, el propio don Juan de Borbón, que nunca aceptó la sucesión de su hijo. Todos los elementos clave en política de decir, bueno, a partir de ahora vamos a intentar establecer entre todos unas reglas de juego limpias. Limpias para el porvenir de nuestro país. Y eso se firma. Y es cuando se hace la Junta Democrática original, que era la confluencia de todas las fuerzas políticas. Pues pasó que en un contexto geopolítico de Guerra Fría era peligroso una incertidumbre de lo que podía salir de ahí con un partido comunista. Entonces, el que fue ministro de Exteriores con Mitterrand se lo dijo directamente a Antonio García Trevijano, que Estados Unidos ya había decidido la vía de acción. Y la vía de acción era a través de la refundación del Partido Socialista, que no tenía nada que ver con el de la Guerra Civil, y los franquistas. Iban a ser el eje fundamental del pacto del nuevo régimen. Que lo que iba a establecer en España era, como también describe en Combate sin acabar, Henry Paul Spack, secretario general de la OTAN, primer secretario general de la OTAN. Como se establecen en Europa al vencer el fascismo y el totalitarismo por parte de Estados Unidos, llegan con el plan Marshall y establecen estados de partidos. Régímenes políticos con un sistema electoral decimonónico, el proporcional desarrollado por Thomas Wright Hill para entonces controlar la colonia de Australia. Cuando los líderes políticos europeos no tenían base, no tenían fuerza, no tenían apoyo de la ciudadanía, se les encastra en el Estado, se les convierte en órganos permanentes del Estado y ya no necesitan. Ya no necesitan partido, ya no necesitan que la gente les apoye. Estoy hablando de Billy Brandt, Edmund Smith, toda esta gente que los pusieron los americanos. Los americanos les ponen en el poder cuando vencen al fascismo en Europa. No tienen militancia. Entonces les necesitan poner como órganos permanentes del Estado, financiados por el Estado, encantados en el Estado, en sistemas proporcionales, donde uno no puede votar personas. Vota a siglas, vota ideas. Y eso se hace también en España cuando muere Franco. ¿Cómo se hace? Pues se utiliza a través del proceso de sureznes, una alimentación ficticia del Partido Socialista. Entonces Mújica, pero luego Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera. Aunque ya había un intento previo con Carlos Arias en el poder, como presidente del gobierno, una vez muere Franco, la famosa ventanilla de Carlos Arias, que el PSOE ya había manifestado en esas reuniones de la Junta Democrática, que ellos iban a pactar con los franquistas. Y ahí fue Antonio García Trevijano el que en París, en el Hotel Lotti, establece una votación de decir, bueno, si hace falta echamos el Partido Socialista de la Junta Democrática, porque aquí los fundamentos es que a la muerte de Franco tiene que haber un proceso de libertad constituyente donde todos los partidos se comprometan a aceptar el resultado limpio de una votación de la forma de Estado y de la forma de gobierno. Eso lo habían aceptado todos. ¿Qué sucede? Pues muy sencillo. Coge Fraga y mete en la cárcel a Antonio García Trevijano, Rafael Calvo Serena, todos los elementos que velaban por un proceso, como el que estamos diciendo, limpio de ruptura democrática. Y entonces se seduce al Partido Comunista, a Santiago Carrillo, de que se le va a legalizar con esos famosos pactos de la Moncloa y reuniones en la Moncloa entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Y con el Partido Comunista allá adentro, entonces ya se tienen todos los elementos fundamentales para firmar y para establecer la ley de la reforma política, que convierte unas elecciones legislativas bajo la ley franquista, es decir, con el mismo régimen de Franco, unas elecciones para un legislativo se convierten en constituyentes, que es el truco que hizo Torrecoto Fernández Miranda, el que fuera el rey. Entonces se desarrolla en secreto una constitución y se enteran de que se está haciendo una constitución en secreto, que además se hizo en una cafetería en Madrid, la cafetería José Luis, sobre todo entre Abril Martolet y Alfonso Guerra. Así está la constitución hecha. Hicieron una constitución básicamente socialdemócrata, como había en el resto de Europa, y establecieron un régimen de estado de partidos, un reparto entre todos. Es decir, en el peor de los casos, todos ganamos, porque todos tenemos una proporción de poder. Es decir, da igual que yo gane las elecciones, porque tú vas a tener un 20, un 30 o un 15%, tienes tus diputados, tienes tu financiación pública, tienes tus ayudas, tienes tus subvenciones, tienes tu sueldo, tu chofer, tu tal. Eso se configura en ese momento con los elementos que lo impedían en la cárcel. Y es cuando se establece, repito, bajo la dirección de Estados Unidos, Henry Kissinger, que hace seis meses hace como cinco viajes a España, y fundamentalmente alrededor de la figura de Juan Carlos, la configuración del estado de partidos que tenemos hoy. Cuyo fundamento, es decir, para gobernar, el fundamento, lo que se llama factor de gobierno en ciencia jurídica, ciencia política, perdón, jurídicamente, es la corrupción. Sin corrupción no se puede gobernar España. Es el factor de gobierno, porque es el reparto del estado entre los diferentes agentes políticos, entre los diferentes partidos. Es la supresión del elemento representativo de la Cámara Legislativa en favor de ellos. Pero ¿cómo se puede aceptar que en España los diputados estén obligados a votar lo que les dice el jefe de su partido? Eso anula el fundamento de la Cámara Legislativa. Esa corrupción tan grande es el pacto fundamental sobre el cual se construye este régimen. Y cuanto más tiempo esté, más se desarrolle, más corrupción va a haber, mayor anquilosamiento y mayor extensión y mayor influencia y ataque a la vida de los ciudadanos. Y esos son hechos, son datos, es innegable. Lo que pasa es que, claro, obviamente en un gran medio de comunicación hoy en día todavía no se permite decir esto.